¡Hola! ¿Qué tal carnales? ¿Qué ondita los orbita? No todos tenemos la habilidad de correr de Usain Bolt, el hombre más veloz del planeta, que estableció un récord mundial al marcar una velocidad casi sobrehumana de 45 kilómetros por hora. Aún así, él está muy, pero muy lejos de poder siquiera lidiar con los animales más rápidos que existen. ¿Te interesa saber cuáles son? Pues ya lo sabes. ¡Conoce a los 7 animales más rápidos del planeta! Antes de presentar el ranking, quería incluir a estos animales que tienen una velocidad muy similar, por lo cual no estarán presentes en la lista. Estos son el alcatraz atlántico, la gacela, el avestruz, el berrendo y el colibrí. Dicho esto, podemos comenzar. Número 7. Pez Vela El pez vela se encuentra en la posición privilegiada de los animales que superan los 100 kilómetros por hora, algo que solo 10 afortunados sustentan. El Istioporus, que ojo, no es un pez espada, es una especie de 3 metros que habita en la mayoría de los océanos. Es el segundo pez más rápido que puede existir, consiguiendo ser casi tan veloz como el guepardo, alcanzando una velocidad máxima de 112.6 kilómetros por hora. Esto no es casual, porque su cuerpo está diseñado para tener dicha habilidad hidrodinámica. Presenta un largo pico en forma de aguijón y una escama superior gigante que le valió el apodo de Vela, por su parecida al de los barcos. Tal vez su velocidad te parezca muy poca, por el puesto en el que se encuentra, pero cabe resaltar que este perciforme podría recorrer una piscina olímpica en menos de 2 segundos. Número 6. Guepardo Puede ser que más adelante hay animales mucho más rápidos, pero eso sí, te aseguro que ningún ser terrestre supera la velocidad de una chita o un guepardo, aun cuando solamente puede mantener la presteza durante 400 metros, consigue una velocidad registrada de 120.7 kilómetros por hora. No se sabe con exactitud por qué son tan veloces, algunos alegan a la flexibilidad de su columna, sus homóplatos o que estira demasiado las patas, pero lo que sí se sabe es que 120 kilómetros por hora no es su máxima velocidad. Algo que no viene al tema, pero es igual de curioso, es que el guepardo es uno de los pocos grandes felinos que no rugen. En su lugar, ronronean, hacen gañidos, gruñen o silban. Número 5. Tiburón marrajo Y volvemos al mar para hablar de este enorme pez de 4.5 metros de largo, en caso de las hembras, que surca casi todos los mares del mundo y a una velocidad de 124 kilómetros por hora cuando está cazando, por lo que también se le conoce como el halcón del océano. El tiburón de aletas cortas o mako es un pariente del tiburón blanco, que a diferencia ulterior habita en zonas muy profundas. Lo que sí comparte con el cachalodón es que es muy peligroso para los seres humanos, por lo que ha atacado personas de embarcaciones aún sin ser molestado. Se podría decir incluso que es el tiburón más peligroso. Solo imagínate que te ataque a una velocidad de más de 100 kilómetros por hora. Número 4. Vencejo real Es hora de pasar del mar al cielo. Te presento al vencejo real. Un ave de la familia Podirai propia de Eurasia y África, o asimismo conocido como el Señor de los Cielos. Porque aparte de volar a 200 kilómetros por hora, haciéndola la tercera ave más rápida del planeta y la más veloz en vuelo horizontal, pasa la mayor parte de su vida en el cielo. Puede mantenerse en ella, aunque no lo creas, hasta 10 meses sin tocar el suelo o bajar a su nido. Hasta el punto de que se cree que duermen en el aire. Y si esto no fuese suficiente, puede recorrer 2000 kilómetros, sin bajar ni siquiera alimentarse. Cosa que lo diferencia, por ejemplo, con el rabiorcado. Número 3. Águila real Y llegamos al podio. Comenzando por la segunda ave más rápida que existe. El águila dorada o real, que a su vez es la rapaz más conocida, dado que se encuentra en todo el mundo. Pero debido a la actividad humana, ha desaparecido de muchos lugares, por lo que ahora está amenazada. Cuando sale de cazaría, este pájaro alcanza los 322 kilómetros por hora. Cabe resaltar que esta velocidad es cuando vuela verticalmente o en picada. Porque con respecto al vuelo horizontal, no supera los 130 kilómetros por hora, que no es poco. Pero está lejos del vencejo real y mongol. Admirada por la majestuosidad de su vuelo, fue icono de diversas culturas. Incluso países como México la tienen representadas en su escudo. Número 2. Alcón peregrino El halcón peregrino es denominado como el ser vivo más rápido de todos. Si bien volando horizontalmente, no excede los 100 kilómetros por hora, cuando divisa una presa con su injusta visión. Ya que al igual que el águila, pueden ver un ratón a más de 3 kilómetros. Entran en modo caza y en picada alcanzan los 386 kilómetros por hora. Y conforme a otros investigadores, puede aún superar los 400 kilómetros. Algo que no se ha comprobado, pero que puede ser cierto. Para ponértelo más claro, esta ave supera la velocidad de un auto Fórmula 1, cuyo récord máximo fue de 372.6 kilómetros por hora. Número 1. Ácaro Sí, puede parecer algo extraño que un animal insignificante como el ácaro sea el más rápido del mundo, pero todo indica que esto es así. Se llama Paratarsotomus macropalpis y se puede mover hasta una velocidad de 322 longitudes de cuerpo por segundo. Unos 0.225 metros por segundo. Sin embargo, nosotros no lo podemos apreciar porque es completamente diminuto con tan solo 0.28 milímetros de longitud. De momento, este es el récord del animal más veloz registrado, superando al escarabajo tigre que poseía el título hasta el 2018 con un máximo de 171 longitudes de cuerpo. Sé que es un poco complicado, así que para aclarártelo, imagínate a un ácaro que tenga el tamaño de un ser humano, pues este podría moverse a la absurda velocidad de 2.100 kilómetros por hora, superando con creces la monstruosa velocidad del sonido, que por si no lo sabías, es de 1.235 kilómetros por hora. Apuesto a que no te lo esperabas. Y acabamos con el video de hoy. Si te gustó, déjame un buen like y compártelo. Nos vemos a la próxima. Adiós. Adiós.